Viene bastante bueno, por suerte hoy ya amaneció con solcito, temperaturas más que lindas. Va a seguir así, va a seguir aumentando la temperatura hoy viernes. Este fin de semana va a tener un poquito de algo lluvia, un poquito para el día de esta noche, mañana asado, pero es leve. Pero lo bueno es que las temperaturas van a estar siempre en las máximas entre 15 y 18 grados, que va a ser el domingo seguro el día 18 grados. Pero bueno, algo de nubosidad, algo de lluvia, pero agradable, un domingo agradable. ¿Cuando decís algo de lluvias, son aisladas? Es claro, son lluvias aisladas principalmente esta noche, después mañana al mediodía, es una lluvia aislada, vuelve a mejorar a la tarde, se pone lindo. El domingo también ya va a amanecer nublado, pero viento norte, eso va a ocasionar que la temperatura llegue seguramente a 18 grados. Y se espera algo de lluvia recién domingo a la noche para el lunes, así que el fin de semana los tres días con temperaturas mínimas de 8 o 9 grados, máxima entre 15 y 18 grados, que es agradable. Por las condiciones que decís que van a suceder, ¿es necesario salir más que nunca con protector solar? Había cuenta de que la resonana influye mucho, ¿no? Sí, viste, ahora justamente estamos en la noche y ya se siente, ahora dos de la tarde, tres, vamos a estar con esas condiciones, así que estar atento principalmente hoy con el tema del sol. Y yo diría el domingo, que es el día que va a llegar la temperatura un poquito más alta, estar atento a eso. Pero bueno, se va a poder disfrutar de un domingo nuevamente y sábado como la otra vez.